En este mundo hay respeto Hay que saber obtenerlo Siempre hablar con la verdad Este bien o este mal Y si no les gusta conmigo no contarán Tienes que dar tu confianza Con eso el barco avanza Pero recibir igual Si no es pura falsedad Si yo les contara con los que llegue a topar Tu destino ya está escrito Yo sé bien lo que les digo Siempre va a pasar lo que tenga que pasar Mejor no se alarmen que solo un día va a brillar Ahí le va compa Mike Ahí nomás Lo que no salía Vámonos Yo no soy ningún malandro La empresa sigue avanzando Por Las Vegas nos verán O en Miami Para el relax También en las rutas En el rey será todo dar Tengo gente importante Que son buenas amistades Si no te arriesgas Si no te arriesgas no ganarás Es la ley de la vida Desde muy morrito me he enseñado a trabajar Somos de buena madera Con los franchis Con los franchis como se genera Tengo paca pa' gastar Nomás no lo hago notar El negocio es firme Porque firme se trata Ay nomás Pura calidad de viejón Firme Pura firme el h Pura firme el h Pura Tengo t suicida Que suscríbete Tengoangen